Buenos días a mis queridos alumnos y alumnas. Mi nombre es el Dr. Paul Eric y el día de hoy vamos a ver la parte 7 de lo que son las propuestas metodológicas y vamos a comenzar ahora a ver lo que son los estudios epidemiológicos. Para que nosotros podamos comprender los estudios epidemiológicos, debemos de comprender algunos cuantos conceptos que rondan esta interesante rama dentro del campo de la medicina. Bueno, ustedes cuando estén haciendo un protocolo de investigación, ya habíamos visto que van a tener dentro de sus poblaciones estadísticas la opción de hacer casos clínicos. Pero también pueden ustedes hacer estudios epidemiológicos, ¿sale? Y los estudios epidemiológicos, al menos en mi opinión personal, son bastante importantes desde el punto de perspectiva didáctico, aportan siempre conocimiento a la comunidad y sobre todo son relativamente fáciles de hacer, ¿sale? Ahora, vamos a comprender primero lo que van a ser algunos conceptos, como yo les digo, comenzando por el concepto de epidemia, ¿sale? Epidemia nos dice que es el nombre que recibe una afectación de un número anormalmente alto de un grupo de personas durante un periodo de tiempo y lugar determinado. Y, pues, bueno, curiosamente en estos tiempos se ha estado hablando muchísimo de la palabra epidemia, ¿sale? Ahora bien, el concepto de epidemia puede llegar a hacerse bastante subjetivo. ¿Por qué? El propio concepto nos dice un número anormalmente alto, pero no, si se dan cuenta, no nos especifica como que tan número o que un número como tal. ¿A qué se debe eso? ¿De qué depende que sea un número alto? Y acá les pregunto también, ¿será que en los mismos casos que causan una epidemia de influenza son los mismos para que haya una epidemia de cólera? La verdad es que el número es dependiendo de, no únicamente de la patología en la que se está hablando, sino también del lugar en el que se está mencionando, ¿sale? Por ejemplo, aquí en Tapachula es bastante frecuente el dengue. O sea, uno o dos casos de dengue verdaderamente no van a representar una epidemia. Pero, por ejemplo, si tú llevas dengue a algún otro lugar en el país, o ejemplo, un lugar de clima frío, no sé, se me ocurre ahorita, por ejemplo, Ciudad de México. Si hubiera un caso de dengue, pues la verdad es que sí podría llegar a, con que haya dos o tres casos, sí podría llegar a ser considerado una epidemia. Sobre todo si son casos que se generan ahí mismo, ¿no? Casos que vengan de un lugar donde la persona se enfermó en Tapachula y fue a viajar allá a Ciudad de México, y por eso hay un caso, no, sino casos que se hayan transmitido como tan allá. ¿De qué depende? Si se dan cuenta, no dependió únicamente de la enfermedad, sino que dependió también del lugar. Entonces, para que no haya tanto embrollo de en qué momento vamos a decir que una epidemia es una epidemia, vamos a tener un concepto de algo que se denomina canales endémicos, ¿sale? Este es un canal endémico. Un canal endémico es una gráfica donde nosotros vamos a registrar por mes cuántos casos han habido de una enfermedad específica, y no únicamente vamos a contabilizar de cada mes, sino que vamos a contabilizar de todos los meses, pero en menos de los últimos cuatro años, ¿sale? Es decir, vamos a ver aquí en enero cuántos casos hubieron, por ejemplo, ahorita estamos en el 2020, ¿no? En enero cuántos casos de dengue hubieron en enero del 2020, en enero del 2019, en enero del 2018 y en enero del 2017. Y así vamos a hacer con todos estos y al final vamos a obtener como que un promedio del número de casos y ese promedio va a ser esta línea que está acá que se llama mediana, ¿sale? Ahora bien, si nosotros agarramos ese promedio y los números restantes los dividimos a la mitad, vamos a obtener cuartiles, de tal manera que va a haber un cuartín superior y un cuartín inferior, ¿sale? Se los voy a explicar de una manera más sencilla. Imagínense que mi promedio fuera cuatro, en cuartín inferior sería dos y en cuartín superior sería seis, ¿sale? O sea, es como la mitad de la mitad, ¿sale? Ahora, cuando una enfermedad excede en cuartín superior se conoce como epidemia, ¿sale? Y obviamente va a haber canales endémicos para todas las enfermedades habidas y por haber, y no únicamente para todas las enfermedades, sino también para todas las comunidades específicamente, ¿sale? Por ejemplo, Tapachuna tiene su propio canal endémico para dengue, tiene su propio canal endémico para infecciones de vías respiratorias, para neumonías, ¿sale? Y de esta manera es como nosotros podemos establecer si estamos en epidemia o no, ¿por qué? Porque a lo mejor acá en Tapachuna, en los últimos cuatro años, es muy común que haya casos de dengue, por ejemplo, en los meses de agosto, que son los meses lluviosos, así que, pues, si hay doce, trece casos, a fin, te vas a dar cuenta que todos los años siempre hay como doce o trece casos, así que eso, pues, no es de esperarse, ¿no? Vamos a estar como que dentro de la mediana, es la cantidad esperada de casos que van a haber. Sin embargo, cuando excede en cuartín superior, es decir, con respecto a los últimos cuatro años, en este mes de agosto, yo estoy viendo que hay muchos más casos de lo normal, entonces ya estaríamos hablando de una epidemia. Obviamente, si ustedes, imagínense que, por ejemplo, como pasa acá con el caso de la malaria o el paludismo, casos de paludismo, al menos acá en la ciudad, no ha habido desde hace muchos años, así que si tú quieres hacer un canal endémico de los casos de paludismo, dado que en los últimos cuatro años nunca ha habido un solo caso, con el hecho de que únicamente haya un solo caso, ese un solo caso, sin importar en qué mes, como en los últimos cuatro años jamás hubo ningún caso, automáticamente va a ser epidemia, ¿sale? Y de esta manera es como nosotros podemos establecer ese concepto, y es de ahí de donde se desprende esta definición que les acabo de mencionar, ¿sale? Así que pues sí, para que una enfermedad sea considerada una epidemia, necesita tomar en cuenta la cantidad de veces que ha dado respecto a los últimos cuatro años en un lugar determinado, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa cuando se trata de una enfermedad nueva? Cuando pasa una enfermedad nueva, pues se considera epidemia a partir de un reducido número de casos, porque precisamente como es una enfermedad nueva, no tiene casos de años anteriores que me puedan servir de referencia, ¿sale? Así que automáticamente entra como epidemia en el momento en el que se está apreciando que hay una rápida transmisión de dicha enfermedad, y esto ocurre muy frecuentemente con enfermedades infectopontagiosas, como estamos viendo ahorita con el COVID-19, ¿sale? Ahora bien, hay otros dos términos que se desprenden de epidemia. Uno es endemia y otro es pandemia. Endemia de endos, que significa dentro, significa que es una epidemia pero que está localizada en un ámbito o que afecta a un determinado grupo de personas, ¿sale? Por ejemplo, a lo mejor dentro de una misma comunidad va a haber una endemia a aquellas personas que están enfermándose de diarreas porque están conviviendo al lado de un río. Entonces va a haber una endemia con los habitantes de una misma comunidad, pero específicamente con los que están conviviendo del lado del río. ¿Por qué? Porque es como una epidemia, pero que se limita a cierta población que tiene ciertas características, ¿sale? En cambio, una pandemia se va a denominar cuando la epidemia ya ha afectado no únicamente una comunidad, sino que muchas comunidades de diferentes países a lo largo de distintos continentes, como fue el caso del COVID-19. Por ejemplo, como ustedes recordarán, cuando el COVID-19 fue declarado pandemia, muchas personas se asustaron. Pero verdaderamente pandemia es simplemente un término técnico. Hace alusión a que la enfermedad ya ha invadido prácticamente al menos un país de cada continente. Por lo tanto, ya se encuentra distribuida a lo largo de todo el mundo, ¿sale? No decir término pandemia no es hacer alusión a la gravedad, sino hacer alusión a la capacidad que tiene de transmisión, ¿sale? Ahora, dentro de los ideales humanos, dentro del campo de la salud, el ideal siempre ha sido vencer a todas las enfermedades, ¿sale? Así esas enfermedades afecten a un pequeño porcentaje de personas, ¿no? Sin embargo, también la humanidad, en el campo, en el área de la salud, aunque ustedes pertenecen, aunque yo pertenezco, ya hemos aceptado que la enfermedad es parte normal, ¿sale? La enfermedad es un proceso de la naturaleza. El personal de enfermería es el personal de asistencia a los pacientes que están aquejados de una enfermedad, ¿sale? Y porque siempre van a haber enfermedades, ¿sale? Nuestro trabajo va a ser inculcar medidas de protección, de prevención, de tratamientos para reducir el impacto de la enfermedad. Pero verdaderamente es imposible que exista un mundo donde definitivamente ya nadie se enferme de nada. Imagínense, si nadie se enferme de nada, nada más quedarían, pues, los hospitales para los accidentes, quemaduras, traumatismos, caídas, fracturas, todo eso, heridas de vata, navajeados, ¿sale? Nada más porque de ahí, pues, ya no habría enfermedades. Pero obviamente eso es una utopía, es un mundo mágico, inexistente, ¿sale? Así que el ser humano ha aprendido que la enfermedad es su compañero. Sin embargo, siempre debe de haber un equilibrio, ¿sale? Es decir, que la cantidad de enfermos que hay dentro de una comunidad no sea en un número tan excesivo como para que interfiera con sus actividades cotidianas. Y es acá donde vamos a ver lo que es, qué pasa cuando ocurre una epidemia. Una epidemia es, además de lo que acabamos de decir, un aumento exagerado en la cantidad de casos esperados en una comunidad determinada, también implica que como es una cantidad exagerada de casos, hay una brusca rotura del equilibrio entre la enfermedad y el ser humano. De tal manera que eso nos da a entender que la enfermedad nos está superando. Y nuestro autor, López Hernández, nos dice que cuando este equilibrio es roto, ya sea porque la enfermedad está excediéndonos o ya sea porque no se dispone de un tratamiento efectivo, el impacto social que llega a tener esta enfermedad es tan grande que puede llegar a enterar las costumbres humanas. Y aquí quizás nos vamos a desviar un poco del tema de investigación para hacer un análisis, un análisis rápido de lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad mexicana. Yo creo que a estas alturas todos ustedes han de haber escuchado el tema de las agresiones a personal de salud. En personal de salud, enfermeras, médicos, han sufrido desde amenazas que no los dejan regresar a sus casas, los corren de sus viviendas, hasta incluso casos donde no únicamente desechan cloros, sino que hubo un caso en el país donde a un enfermero le echaron agua hirviendo, simplemente por pensar que está esparciendo la enfermedad del COVID-19. Entonces, si se dan cuenta, el COVID-19 es una epidemia que reúne dos de las principales características que causan esa rotura de equilibrio en la sociedad. Primero, nos está superando en cantidad de casos. Al ser una enfermedad nueva, son una cantidad de casos que nunca se habían visto por lo tanto, está rebasando. Además de que, relativamente comparado con otra enfermedad, no es que esté enfermando a mucha gente. Hay muchas personas en el mundo que actualmente están muriendo de otras cosas más frecuentemente que de COVID-19. Sin embargo, la llegada de esta enfermedad hace que ahora ese equilibrio que había entre los hospitales y las personas que se enfermaban y morían de cosas relativamente frecuentes, ahora se ve roto porque además de esas personas que siguen muriendo de causas frecuentes, ahora se están muriendo de esta enfermedad, lo que está sobresaturando el sistema de salud. Aunado a ello, al día de hoy, no existe todavía un tratamiento que se haya comprobado efectivo para la enfermedad de COVID-19. Por lo tanto, esas dos situaciones han orillado a que la sociedad tenga que implementar medidas extremas, como es el caso del gran confinamiento, que es lo que estamos viviendo actualmente. Están todos en cuarentena, parálisis del sistema educativo, parálisis de prácticamente el sistema económico del país, empresas en quiebra, negocios que ya no son redituables porque tienen que estar cerrados, despidos masivos, y todo precisamente con la intención de evitar que exista un número excesivo de personas que se están enfermando y se están poniendo graves de manera simultánea. La finalidad de la cuarentena no es que ustedes no se enfermen. La finalidad de la cuarentena es que no nos enfermemos todos al mismo tiempo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque los hospitales, imagínense que a lo mejor los hospitales aquí de la ciudad únicamente pueden atender pacientes de 50 en 50. ¿Y qué va a pasar si se enferman 8000 personas de golpe? Van a quedar 7950 personas botadas en la calle muriendo afuera del hospital. Simple y sencillamente porque no hay espacio. ¿Sale? Entonces, esa es la finalidad. Sin embargo, aquí también entra en juego muchos de los factores que habíamos visto en trases previas y que repercuten directamente con la cultura de la falta de investigación en nuestro medio. ¿Por qué? Porque la gente prefiere como mecanismo de defensa y también como producto directo de su ignorancia decir que no existe la enfermedad. Han grado de llegar a decir que somos precisamente nosotros en personal de salud los que estamos inyectando en virus a las personas. Situación que si yo no hubiera en un chiste o no hubiera en una serie me daría mucha risa. Sin embargo, el hecho que lo esté viendo en persona es bastante lamentable. ¿Por qué? Porque eso refleja que las personas no únicamente son ignorantes sino que tampoco son capaces de aceptar su propia responsabilidad y prefieren decir ¿Será que se murió mi comadre porque yo no me cuidé y porque fuimos a Río en Semana Santa? No, yo creo que no. Yo creo que no fue eso. Yo creo que fue porque esos médicos me inyectaron. Si ella llegó bien, la llevé al hospital solo porque tantito no podía respirar y se estaba poniendo morada. Lamentablemente, ese es el razonamiento de muchos. ¿Y a qué voy con esto? Ese es el impacto social que altera las costumbres humanas lo que precisamente causa una epidemia cuando tiene la suficiente fuerza como para rebasar el sistema de salud y también cuando no se cuenta con un tratamiento eficaz. Entonces, ¿por qué les practico todo esto? Ya regresando nuevamente a nuestro tema de estudios epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos son muy importantes. ¿Sale? ¿Por qué? Porque precisamente si tú haces un estudio epidemiológico, tú puedes prever situaciones como esta y de antemano tener planes o estrategias que permitan contener la enfermedad antes de que pueda llegar a causar este tipo de estragos. Evidentemente, este tipo de estrategias se pueden adoptar con enfermedades con las que ya se tenga experiencia. Por ejemplo, el COVID-19 llegó para quedarse. No piensen que acabando la cuarentena ya desapareció mágicamente. No, va a ser una enfermedad que va a ser bien. Muy posiblemente sus hijos se lleguen a enfermar de COVID-19. Si es que para ese entonces ya debería de haber una vacuna. Sin embargo, de esta información que está pasando, de estas experiencias, es donde se puede ya hacer planes y estrategias. Y esos planes y estrategias se van a poder formar en base a los estudios epidemiológicos. Ahora bien, a veces nosotros nos podemos quedar con la idea que una epidemia forzosamente tiene que ser una enfermedad infectocontagiosa. Sin embargo, no es así. Una epidemia, como vimos en su definición, es simplemente un aumento del número de casos de una patología que está por encima de lo acostumbrado para esa comunidad. De tal manera que, por ejemplo, acá en México como país, vamos a tener otras epidemias, como es el caso de la obesidad. ¿Sale? Y nos invito a que cuando ustedes estén, finalmente ya que acabe todo eso, estemos de regreso en el ciclo escolar, cuando ustedes estén en su camino de la casa, en la escuela o viceversa, vean cuántas personas obesas se encuentran. Se van a dar cuenta que son demasiados. Han grado en que cuando encuentran una persona que esté en su peso ideal, inmediatamente la comienzan a criticar, ya marginan, diciendo que está muy fraquito, que saben de qué se enfermó, que por qué no come algo, que le avientan un pan. ¿Sale? Y es precisamente porque México ocupa en primer lugar a nivel mundial en obesidad. Y haciendo relación a eso, la obesidad es factor de riesgo para muchas enfermedades. Y dentro de ellas, como se está viendo ahorita, el COVID-19 es factor de riesgo para que yo me muera por esta enfermedad en ser obeso. ¿Sale? Así que la obesidad es una epidemia. ¿Por qué? Porque con respecto a lo observado, en el país, en años anteriores, cada vez vamos teniendo más y más personas obesas. Y si nosotros no comparamos con los canales endémicos de otros países, vamos a ver que México está muy por arriba. Ahora, ¿qué otra situación no contagiosa tiene mucho impacto actualmente dentro de nuestro país? Las enfermedades mentales. ¿Sale? Las enfermedades mentales, en este caso, sobre todo la depresión, son enfermedades que verdaderamente están teniendo un aumento desmedido con respecto a lo esperado. Peor aún con esta situación de gran confinamiento, muchas enfermedades mentales se están disparando. ¿Sale? Es muy frecuente, por ejemplo, en este estudio que se hizo entre universitarios, más o menos de la edad de ustedes que me están escuchando, el 13.3% se diagnosticó como tal con depresión. Y eso es bastante. O sea, quiere decir que al menos uno de cada diez de ustedes va a tener depresión. Y lo más lamentable de eso es que actualmente la depresión no únicamente es aceptada, sino que incluso se usa como parte de la identidad de los jóvenes. Es decir, no es que si no estás triste o si no te pones así, entonces no eres de nosotros. No es que no estás haciendo memes de tristeza, entonces no. Eso no es normal. No es normal vivir todo el tiempo con una tristeza o con una sensación de profunda depresión o estar haciendo actividades que anteriormente a mí me divertían y que ahora no lo hacen. ¿Por qué? Porque eso no es normal. Sin embargo, es tan, tan frecuente dentro de nuestra sociedad que pasa incluso ya a normalizarse este tipo de conductas. ¿Sale? E incluso pues ya es así como que lo haces sentir a la persona que nos sufre que es parte de su personalidad y de su identidad, que es todavía peor. ¿Sale? Entonces, esas son dos situaciones acá que les pongo de ejemplo de situaciones que están causando un impacto en la sociedad que son epidemias y que no forzosamente son infectocontagiosos. ¿Sale? Se los comento porque el día de mañana cuando ustedes seleccionen temas, vean de dónde pueden sacar temas de patologías para que ustedes puedan armar un estudio epidemiológico y no se vayan a quedar nada más con la idea que únicamente deben de ser las enfermedades infectocontagiosas. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuáles son las causas de las epidemias? Las causas de las epidemias, es decir, las situaciones que pueden romper el equilibrio de la coexistencia con una enfermedad, van a ser básicamente dos. Van a ser la aparición de una nueva enfermedad como tal o un nuevo factor que me predisponga a una enfermedad ya conocida y la aparición y la aparición de nuevos mecanismos de difusión de agentes patógenos. ¿Sale? Vamos a hablar ahora de la aparición de un nuevo factor patógeno. Acá tenemos la imagen de este simpático murciénago porque actualmente se tiene, pues ahora sí que la teoría, porque es teoría, porque pues ya se demostró una hipótesis de que el virus SARS-CoV-2 que causa una enfermedad llamada COVID-19 fue una patología que provino de los murciénagos. Es decir, los murciénagos ya anteriormente se enfermaban de este llamado COVID-19. Nada más que ellos ya estaban acostumbrados a esa enfermedad, así que la mayoría pues eran inmunes a ella. Sin embargo, la enfermedad pudo haber brincado de un murciénago a una persona, ya sea por contacto directo, ya sea porque pues se hizo su sopita de murciénago y de esta manera en virus se pudo haber adaptado a un entorno humano y ahora una enfermedad que era exclusiva de murciénagos ahora da a personas y contagia a otras. Dado que es una enfermedad nueva, va a causar una epidemia porque los seres humanos no tenemos actualmente, si nunca nos hemos enfermado de COVID-19, no tenemos defensas contra COVID-19. Todos nos vamos a enfermar de ellos si nunca hemos estado expuestos. no. Y si bien no todos vamos a manifestar síntomas, porque acuérdense que 8 de cada 10 personas que les da COVID-19 pasan asintomáticos, pues un 20% de ellos pues sí van a desarrollar un cuadro clínico que nos puede poner en gravedad. O sea, no hay precisamente la aparición de un nuevo factor patógeno, pues debido, sobre todo, cuando estamos hablando de una situación infecciosa, infecto contagiosa, es una causa de epidemias. Ahora, el siguiente son nuevos mecanismos de difusión de patógenos. Siguiendo con la comparación del COVID-19, la patología tuvo una rápida preparación a nivel mundial, porque precisamente, aunque su foco fue en China, específicamente en Wuhan, Wuhan servía como punto intermedio para muchos turistas, ¿sale? De tal manera que cuando la epidemia apenas estaba comenzando, muchas personas que ya llevaban en virus, se comenzaron a distribuir por el mundo. Y es que parece gracioso, pero, en estos tiempos, es el movimiento que hay de personas que viajan de un país a otro, es enorme. Y, pues ahorita lo acabamos de constatar, prácticamente, ya son muy pocos los países que quedan que no han presentado casos de COVID-19, al menos al día que estoy grabando yo este video. Y, por ejemplo, acá tenemos la distribución, la propagación que tuvo el coronavirus y esta imagen es apenas del 28 de enero, ¿sale? Ahorita ya estamos en mayo, como ya les digo, ahorita en mayo ya está prácticamente en todo el globo, ¿sale? Y, precisamente, mecanismos de difusión como, por ejemplo, en turismo. Muchos países precisamente cerraron sus fronteras en un intento de evitar la situación. Sin embargo, algunos, los que lo hicieron, pues lo hicieron muy tarde porque, pues por ahí ya se les había colado una que otra persona o a lo mejor una persona viajó a un lugar, contagió a otra persona y es otra persona, viajó de regreso a su país y ya lo contagió y así sucesivamente. Eso se llama cadenas de contagio, ¿sale? Ahora bien, como yo les digo, los viajes frecuentes van a ser uno de los principales mecanismos de difusión de patógenos que pueden causar una epidemia, más no pueden ser los únicos. ¿Qué otro tipo de circunstancias pueden contribuir a una epidemia? Los estilos de vida, específicamente vamos a hablar de dos, la promiscuidad y el uso de drogas. Por ejemplo, con la epidemia de VIH, que actualmente sigue siendo una epidemia a nivel global también, así como el COVID-19, la epidemia de VIH tuvo difusión precisamente por la promiscuidad de las personas a ser una enfermedad de transmisión sexual, el hecho que existieran personas infectadas que no eran conscientes de estar infectadas o incluso algunos eran conscientes pero no les importaba y que estuvieran teniendo relaciones sexuales sin protección con muchas personas en ese periodo de tiempo contribuyó enormemente a la distribución de la enfermedad. ¿Sale? De la misma manera también el uso de drogas vasoactivas puede también causar en este caso la distribución de los patógenos como por ejemplo aquellas drogas intravenosas donde se pueden compartir agujas puede contribuir por ejemplo a enfermarse no únicamente de VIH sino por ejemplo de otras enfermedades virales como puede ser hepatitis B. ¿Sale? Entonces los estilos de vida participan y finalmente la globalización ¿Sale? Es decir en la homogenización que recibe todos los países del mundo con respecto a los avances tecnológicos es decir si en un país alguien tiene un avance tecnológico con el paso de los años el resto de los países no van a ir adquiriendo ese tipo de situaciones nos puede predisponer a factores de riesgo nuevos que pueden llegar a desarrollar distintas enfermedades ¿Sale? Como por ejemplo el uso de ambientes con aire acondicionado el aire acondicionado actualmente es bastante ya común ¿Sale? Ya no se limita a un solo a un solo estado sino está muy globalizado de tal manera que existen algunos agentes patógenos que pueden llegar a vivir dentro de los áreas acondicionados si estos no están recibiendo un mantenimiento adecuado y contribuir a la difusión de ciertas enfermedades como por ejemplo legionena bueno y podemos seguir hablando de distintos mecanismos de difusión y de epidemiología sin embargo tengo entendido que para eso ustedes tienen su materia así que yo únicamente he tocado estos aspectos que nos van a servir para poder comprender la estructura que llevan los estudios epidemiológicos ¿Sale? y de esta manera concluimos el video del día de hoy chicos espero que les haya gustado que le hayan entendido y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima